bueno saber qué estáis haciendo el coche ahí es que me estábamos desde intentando y yo no se decía desinfectando desinfectando no 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 es que es que me he tomado unas pastillas me han dejado tontito y perdona vale te veo cubierto de tomatina es posible si es que estaba haciendo un viajecito en helicóptero y me caí no entiendo sí sí estoy perfecto perfecto en el camión de bomberos y pues sabe que hay reunión no lo he puesto por el grupo y debería saberlo mi hermana estos días no sé en qué está pensando en ramírez exacto en la verga de 29 centímetros de ramírez literalmente la tengo en mi cabeza todo el rato me lo han dicho yo no sé si eso es verdad o no a mí que me lo ha enseñado por la cara estábamos haciendo patrulla y de repente estaba yo estaba yo con él y con ella y me dice ramírez porque no apruebas mi relación con tu hermana y yo lo que viene ramiro últimamente está salido es todo el día pensando en follar todo el día estuve con él y también hice un montón de comentarios que dije chico por favor de te hagas cartela como un mono pero relájate es que sí yo ya estoy esperando beso habito como tu papi madre mía bueno a ver no pasa nada son pareja acéptalo follan eso que hay y no pasa nada que tienen edad que tienes viendo a tu hermana como una niña de cinco años tienes que superarlo a ver como cinco años pero sigues siendo mi hermana pues pues supéralo porque follan que no vea le mete ahí pero dale que dale como si fuera por cierto una cosita que que como que como que como tardecito en mi mente que voy a estar dando como si esto fuera un sanatorio vale pero en la mía también es un poco tarde pero bueno ya he perdido sube river el joder vamos que no mojas ni que ya no me hagas mira probablemente tenéis detrás al más follet y de todo marbella si follet y dios que hace esta mierda margada que le hagas que hace que hace que hace tarantino es el no nadie va a pegar a nadie voy a respirar voy a respirar voy a respirar a mí me debes a ganar que te calmes coño y ahora sí o no me deja darle un puñetazo no no vale me he calentado he echado todo el dinero a la ruleta y no perdí pero no pero no todo 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 me he calentado vamos a ver cuando estábamos hablando de cuantos estamos hablando más de medio millón 200.000 300.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 madre mía como niños como niñez como niñez la tapicería para un pastizal de este modelo voy a respirar pues vámonos y Ramírez como se pone la linterna Uy, tremendo Si le veo los reflejos Alguien se llamará Ramírez Madre mía, qué inquieta Le llamo porque no lo cogía, coño Pues si no lo cojas se va a perder la reunión Ah, estará follando Madre mía Igual es que se le ha enredado Claro, por eso falta Ey, Ramírez, Ramírez, ¿qué pasa? ¿Quién falta? Pues los dos, la parejita No estamos hablando de tu pene Ni de... para nada Oye, que no me mandes nudes de Ramírez, tío Vamos a ver, escúchame Si uno de los nuestros se despelota Enfrente a Comichario La primera que lo tienes que saber eres tú Pues eso es verdad Bien hecho Es lo que te he dicho Me cago en la puta No sé, ¿qué eres razonable? ¿Qué eres razonable? Y ir ahí con la motocilla ese que tiene colgando Me cago en la puta Tengo que saberlo, por supuesto Se va a cagar Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Vamos empezando sin él? Pues sí, pues que yo no sé Ahí que anda montando Que lleva el operativo entero Yo ya estoy harta de Ramírez, ¿eh? Es que, Dios ¿Tú estabas cuando se bajó los pantalones? Los cortocillos Te lo has perdido Mira las cámaras de comisaría Se fuera ¿Para qué se ha bajado los pantalones? Para demostrarme que tiene el pito grande Porque le llamé pitiño Ya está ¿Qué le pones eso? Le dije pitiño Porque me dijo la tontería De que los gallegos le ponemos a todo iño Le digo yo Pues entonces a tu pito Lo llamaremos pitiño Pues bueno Tiene una asociación de cosas Como para llamar Como llamar una MS Que accidentalmente le vio el pito Y acabó pues enseñándomelo En frente de comisaría Pero que tiene cinco años Madre mía Pues no lo sé A ver, cuando estuvo en el hospital Aparentaba de cuatro o tres Pero tú no estás disgustado Que se está follando a tu hermana, joder Pero es que más da Venta abierta ¿Cómo que más da? Me cago en Dios Venta abierta No pasa nada Que se está follando a tu hermana Con el pitiño, joder Con el pitazo A mí me rayó el coche en el hospital Sin saber que era el mío Pero era el mío Con la arcilla de ruedas Ay, Dios Bueno, yo creo que ya nos hemos Hactado lo suficiente, ¿no? Sí, sí Vamos subiendo Que hay para rato Perdón, es que si Ramírez Tiene cinco años Nosotros tenemos tres Pues sí Pero mira Tres, más tres, más tres, más tres Alguien tiene algo que decir O que ponernos al día Antes de empezar con la reunión Que habla ahora O que calle para siempre Algo de pruebas Pruebas relevantes Porque información ya tenemos Mucha Si hay alguien Yo que sé que haya visto algo Tenga fotos o grabaciones o vídeos Me refiero a eso Si no es nada de eso Procederé a hablar Por mi parte adelante Habla Vale Pues tengo una buena Y una mala noticia ¿Por cuál empiezo? La mala Me temo Que ya no hacemos más falta aquí Pero esa es la buena también Claro No creo que sea buena Cuando la ciudad no ha cambiado Es que nosotros No la vamos a hacer cambiar A eso me vengo a referir Me han dado Mucha de la información Que ya tenemos Todavía me faltan Por recopilar Algunos coletazos Del día de hoy Tengo el testigo De la novia De Salinas Lavado Me ha firmado Una declaración jurada Testificará Con todo Lo que hacía ese hombre Con él Lo relaciona Bueno Prácticamente Es que da veracidad A todo lo que teníamos de él De sus relaciones Con la mafia Con bandas Con García Con todo Con todo O sea No todavía hay que recopilar Esos datos Y enviarlos Pero Tengo mandado Bueno pues eso Prácticamente todo Y Desde Madrid Los fiscales Nos han dado La enhorabuena A todos Porque me han dicho Que es suficiente Para traer aquí A los geo Que son ya los que Tomarán el control De la ciudad Y de los que Se encargarán De hacer las redadas Oportunas En los puntos calientes En cuanto mande Lo que tenemos Pues me imagino Que mañana A primera hora Estarán aquí Por eso os decía Si tenéis algo más Que mandar Es esencial Que lo hagamos esta noche Dicho esto Una vez pise en la ciudad Trabajo hecho Por nuestra parte El que se quiera Quedar con el CNI Que sepa Que sigue teniendo puesto aquí Habéis trabajado Muy bien Todos Y muy duro Estoy muy satisfecha De verdad Enhorabuena Sé que Era un poco inconcluso Pero no es nuestra parte El encerrar es en federal Por eso vendrán Las unidades Encargadas de ello Pero hemos hecho Un buen trabajo Os aseguro Que con lo que mandaré Esta noche Del testimonio De esta chica Va a haber una limpieza Bastante grande Prácticamente Total Completa Y absoluta Dicho esto Lo he dicho Los fiscales Me han pedido Que os diga Que si alguien Se quiere Seguir quedando Trabajar en el CNI Adelante Yo por mi parte No me voy a quedar Y os lo quería decir A todos Cuando envíe Los últimos informes Me marcharé Hace tiempo Que quiero estar Con mi hermana Y me voy a ir Con ella Dejaré también La policía Yo estaba En una operación Sensible Y Solamente estaba Para esta ocasión Así que También me retiraré Con mi hija Pues Soy la mejor De las suertes Javier Yo sí Me gustaría Oficializar Mi puesto en el CNI Creo que es lo que necesito Ahora mismo Pues Así se te hará Y yo por mi parte No estaré Un par de días más Y luego me marcharé Sí Como yo Igual Perfecto Price Yo esperaré Nuevas misiones Por parte de la CIA ¿Querrías seguir Colaborando con el CNI? Siempre que me necesiten Estaré aquí Perfecto Pues Debido a que Ramírez no está Y a veces Bueno Tiene unas cosas Un poco Que le falta cabeza Ya sabemos Tiene la otra parte Sí Desde luego El centro de gravedad Tira por abajo Pobrecilla Pero como Como usa El cerebro Cuando tiene otro músculo Que Que la sangre se le va Toda para abajo Claro Pues Me gustaría que Los que os quedéis Tomaseis El mando A partir de mañana Pero juntos Como un equipo de remo Me parece bien Ok Por tu parte Javier Cuando te quieras marchar Pues sin problema Lo comunicas Abajo Y Pues dejas ahí Ya sabes cómo va Las placas Informe todo Te harán Firmar los papeles Y lo mismo te digo Tarantino Me imagino que Os harán firmar papeles De confidencialidad Etcétera Ya sabéis cómo funcionan Estas cosas Sí Sin problema Así que De verdad Muy buen trabajo Lo será Cuando veamos Los frutos De todo el trabajo Lo veréis Cuando vengan Los equipos Que tienen que venir Empiecen a levantar Redadas En todos los sitios Y empecemos Desde cero Con esta ciudad Adelante Calvo Que digo que Que no sé Si esto lo sabe A quien haya Mando al archivo Al gobierno O sea Pero ahora mismo Raúl Salinas Creo que está Un poco Yendo De camuflaje Perdona Es que me tiene Los días contados Lo sé Pero por si No lo saben Que creo que Es indiferente Arnulfo Gracias por la información Pero es indiferente Porque se le van A congelar las cuentas Si no lo han hecho ya Vale Y saben que está viviendo En la habitación Número uno del motel Actualmente Lo desconocía Pero es una buena información Porque en cuanto vengan Mañana por la mañana Irán a por él Antes de que se marche Pero igualmente No tengáis miedo Que se marche O sea Nosotros ya hemos cumplido Lo que teníamos que hacer Que era darles la información Y las pruebas Para que puedan iniciar Esta operación La tienen Me la han aprobado Con lo cual La van a iniciar mañana Va a ser para ellos Un salverse quien pueda Pero eso ya No nos concierne a nosotros Nuestra parte Que no es la logística Sino la de inteligencia Ya está hecha Así que de verdad Estoy muy orgullosa Os pongo también Por si no lo sabéis Para que lo sepáis Tanto García como Sabrina Tienen una orden De la Interpol Mundial Allá donde vayan Primer edificio Que tienen hasta Por cámaras De reconocimiento facial Les están buscando O sea Vamos Vamos Que no van a durar Un par de días A no ser que estén En una isla desierta A no ser que se hayan comprado Una puta isla desierta Y tengan comida Para aguantar Toda una vida Van a acabar muy mal Para que lo sepáis A Salinas Por lo que tengo entendido Se le va a poner otra Y a la cúpula De la mafia Si escapan También Esto no puede salir de aquí Porque es un operativo Que va a pasar mañana Y no Como menos La CIA La CIA También está al tanto Pues que esto No salga de aquí Porque como salga de aquí Les vamos a dar la oportunidad De que se escondan O se escapen Y no quiero que Nuestro trabajo De todos estos meses No haya sido Haya sido un paro No me lo perdonaría Recibido Así que a partir de ahora Nos haremos a un lado Y dejaremos a los profesionales Por mi parte Ha sido un gusto Bajar con vosotros De verdad Lo mismo digo chicos Lo mismo digo Gracias Lo mismo Lo mismo digo Ahora veremos Lo que pasa Ajá Me gustaría decir Una palabra Claro Está claro que al final De todo lo que estamos aquí He sido como un poquito El que menos Ha tocado De todos nosotros Pero Que tengáis claro Que habéis hecho Un trabajo espectacular Que sin vuestra información Yo no podría haber dado Al CNEI La información Que yo mismo di Porque al final Se nota Quienes son los agentes De toda la vida Los que controlan Y habéis hecho Un trabajo Espectacular Habéis dicho Que va un chabás Que era profesor En un instituto Que acabó de entrar La policía Y esto haya sido Un trabajo Fácil Así que Muchas gracias De verdad Soy muy buena gente Y muy buena persona Todo Me gustaría también Agradeceros Yo estaba retirado Del servicio Bueno Retirado obligatoriamente Por los jefes Porque la cagué Muy fuerte Y Pedí redención Con este trabajo Perdona Javier Que me estaba llamando Ramírez Igual no se quiere perder Los discursos finales Ramírez Estamos arriba Dime qué pasa Necesitan Necesitan médicos Urgentemente Necesito que te separe Un momento de los demás ¿Es posible? Eh, sí A ver Esperad Bajo a buscar Esperad un momento No, no No estoy abajo Necesito que Ya lo sé Que venga Ya lo sé Que se lo he dicho Para irme ¿Qué pasa? Necesito que venga Al hospital ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh K no tiene una herida De bala en el cuello No sabemos cómo está Pero se la he metido En cirugía ahora mismo Y Y creo que uno De los que estaba ahí En el En el banco Tiene que ver con Hugo ¿Tienes coche? ¿Te recojo? Está Le están operando Ahora mismo Le acaba de meter El greco Pero estaba Estaba saliendo Mucha sangre No 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 sé Qué gravedad Tiene ahora mismo Tengo 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 Vehículo Tengo todo No te preocupes Ahora voy para allí Gracias por avisar Vale Nada Y disculpa Que no pueda ir Pero es que No te preocupes Tranqui Hablamos Venga Venga Que empiece Todo el jaleo Que no viene Dice Están en el hospital Pues Que lo digo Que para los que os quedáis aquí Creo que En estos días Según la información Que me está llegando Es posible que encuentre a mi hijo Por fin Y si puedo Contar con vuestra ayuda Os lo agradecería bastante Y esto Puedes contar Con toda mi ayuda Ni lo dudes Lo mismo digo Lo mismo digo Si estoy por aquí Gracias Dime Sara ¿Se encuentra bien? ¿La encuentro? Sí 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 Ari está diciendo algo ¿No? Sí Bueno Básicamente Que Yo estaba retirado Obligatoriamente Del servicio Y este trabajo Era como La redención Para mí Y os quiero agradecer A todos Porque me voy contento Me voy con el trabajo Bien hecho Y me voy con ganas De ver a mi hija No es algo Que tuviera seguro Que iba a poder hacer Pero Va a ocurrir No sabes cuánto me alegra Escuchar eso Os lo merecéis todos Muchas gracias Yo solamente voy a decir Que Vine siendo Un agente De la CIA Con una vida monótona La cual Solamente se dedicaba A matar O a O a hacer Sacrificios Para poder Conseguir Cumplir con mis misiones Y Quería darte las gracias Miranda Por contar conmigo Las gracias Te las tengo que dar yo a ti Por confiar en mí En una ciudad Donde nadie confía en nadie Has sido una hermana Para mí Y tú para mí Pero joder Que esto Que parece un funeral O sea Que nos podemos ver Y hay vida después Yo por mi parte Lo más seguro Es que desaparezca Durante un tiempo Pero Yo cuando queráis Os invito A conocer a mi hija ¿Vale? A mí los invito A buscar Conchitas en la playa Escúchame Javier Nuestro niño Me hace amigo ¿Vale? Sí Que lo zapa Tiento romper el momento Yo estoy Esperando el pícnique Entre todos Después de esto Siento romperos el momento Pero Ramírez me ha llamado Para decirme que Cano está en el hospital Muy mal herido Dios Acaba de entrar A cirugía Y no saben Sí ¿Quieres que vaya A dar apoyo Al hospital? Sí No os importa Me gustaría ir Vamos Joder Vamos para allí Ya luego hablamos ¿Dónde está? ¿Qué te de ahí? Lo están operando ¿Qué se sabe? No lo sé Venid 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 Sara Ven Heridas de bala En el cuello Cano A la izquierda A la derecha Hugo Ramírez Le ha batido Hola Ramírez ¿Puedo hablar con usted En un segundo? Ramírez o Rodríguez Ramírez Rodríguez Perdona Perdona Rodríguez Se me ha dado de baja hoy Entiendo que se lo para cumplir Lo hablamos luego Ahora mismo tengo otras cosas En la cabeza Lo sé Lo digo Porque necesitan defensa Aunque sea ahora mismo No necesito nada ahora mismo Simplemente Necesitamos perímetros fuera Que hay poquita gente Si se te indica que te apartes Apártete Ya está Están de momento tratándole Ha parado un poco la sangre Así que tengo esperanzas Viniendo para acá Se ha cortado un poco el flujo Así que algo es algo Ahí tengo Os dejaría un poco de intimidad Pero no puedo moverme De vigilancia Espera un momento No, no, quédate ahí Va a salir bien, ¿vale? Ya verás que sí Dime ¿Le han disparado en el operativo? ¿O le ha disparado alguien queriendo? En el sentido de... Es que llegué más tarde Pero por lo que dicen Fue en el tiroteo Cerca de una especie de Aeropuerto Desierto ¿Cómo está Cano? Aún no sabemos nada ¿Qué está aquí? Sí, aquí a mi espalda Y enfrente Me ateniza a Hugo ¿Quién le importa a Hugo? ¿Cómo, perdón? Muera ahí Enfrente me ateniza a Hugo Y a mi espalda a Cano Hugo me suda la polla Teniendo a Cano así Exacto Voy a tomarme una pastilla Dime Cortés Que van Sacano ¿Él que está aquí dentro? Sí Ya que no puedo dejar pasar a nadie Miranda Miranda ¿Qué? ¿Me encuentras bien? ¿Has llegado Sasa? ¿Qué decís? Perdón que no... No, si te encontrabas bien Como te veía ahí ausente Sí, sí Sí ¿Sabemos algo? Aún no No sabemos nada Siguen operándole Pero... Lo que he dicho antes Ha parado la sangre del cuello Cuando estaba viniendo para acá Por lo menos salía menos Algo es algo Vale Eso está bien Se lo veo con la idea El problema es que El problema es que Le están tocando en más sitios No solamente en el cuello Eso es lo que me preocupa ¿A qué te refieres? Que básicamente No solamente la bala del cuello La ha alcanzado Sí, como no se levante Le voy a levantar a hostias Yo te ayudo Perdón, 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 perdón Uy Mirico, ¿puedo moverme de mi poste un segundo? Puedes, ya te cubro yo Vale, ya vengo Chicos, Julio Malavida También estaba en el tiroteo Y ha fallecido, ¿vale? ¿Cómo va? Vale Joder Joder Dejad pasar a la camilla, chicos ¿Cómo va? Me están trasladando en camilla ¿Pero de momento está estable? No tengo ni idea Ahora preguntamos Soy gilipollas Hola Eh, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Os doy informe de Os doy informe de Cano Eh, a ver Las balas Las balas Eh, se han extraído bien El sangrado ha sido controlado Pero no sabemos si se ha dado un golpe o algo Pero cuando le hemos hecho el tag Eh, tenía una mancha Eh, un poco fea A nivel cerebral ¿Cómo? Es posible que Le aumente la presión estos días Y eso tendríamos que drenarlo con la UCI Eh, la cosa es que no responde De momento a estímulos dolorosos Y tampoco tiene una buena No tiene una buena respuesta neuronal Eso quiere decir que Algo, algo le ha pasado Y eso En palabras francas Es Es un coma Que no sé cuánto tiempo puede durar Le vamos a dejar en planta en observación Puede ser un coma De un día Eh, de unas horas Eh, o O de meses No, no sabría deciros Más Y lamento mucho daros esta noticia No No es buena noticia Y lo lamento De verdad Vamos a mantenerle vigilado De todas formas Y en cuanto Tengamos señales De que Pues mejora O de que no Pues os informamos De lo que sea Muchas gracias Lo siento mucho De verdad Está en coma intubado Y ¿Sabes qué diría Cano? La muerte me la mama No ¿Quién? ¿Los delincuentes cómo están? No lo sé No lo sé Uno de ellos fallecido Cojonudo ¿Y el otro? No le quiero desear a los A los otros que se mueran Si no deseo que Cano La palme tampoco Yo no quiero desear Que ninguno de los dos se muera O de los tres O de los que sé ¿Todo bien? Vamos a echar un cigarrón Te va a venir bien algo de aire Vamos Tranquila Coge uno y prendetelo ¿En coma? ¿Qué? En coma Se hablará de este Ese hijo de puta es bien duro En coma Hay que tener fe, Miranda A él no le gustaría verte así ¿Crees? Que lo último que sé Que seguramente le hubiese gustado Verme bajo tierra Olúveros Por lo menos te hizo llegar esas palabras Aunque al muy cabezón le insistí Para que fuera el que te las dijera Como si tengo que sacarle yo De Del camino de la muerte Para que vuelva y te las diga ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante ¿Qué le pasó? ¿A qué te refieres? A tu chica Mujer ¿Qué le pasó? ¿Cómo sabes eso? Lo he deducido Por cómo tratas a las chicas Por cómo tratas el tema Cuando se te habla sobre las relaciones Por la cara que pones Ven por aquí Supongo que mereces saberlo Si no quieres contármelo No me lo cuentes Pero A lo mejor te iría y ven A hablarlo con alguien Ese no es el problema ¿Cuál es? El problema El problema es que ni yo sé cómo está Pero En mi vida he tenido que dejar cosas atrás Y ella es una de esas cosas Y no quiere saber nada más de ti No Por eso no sabes cómo está No Entonces ¿Te acuerdas lo que te conté De mi padre? Sí Claro Pues Cuando Empecé toda la trifulca en Galicia Y La gente de mi familia se ha enterado de que iba por ellos Fui cagando hostias para mi casa Y Les dije que teníamos que hacer las maletas e irnos ¿Cómo estáis? Déjanos hablar un momento Vale Gracias ¿Y qué pasó? Y cuando estaban saliendo Salieron ellos Bueno Mi mujer y mi hijo salieron primero Y luego cuando salí yo me encontré Me encontré a mi hermano apuntándoles Me tuve que encontrar con eso A ver Me planté entre mi hermano y ellos y Le pedí por Por lo que fuera que por lo menos ellos les dejara escapar Se largaron de De allí Lo único que sabía es que Un viejo amigo mío Que se llamaba Magno Veratti Estaba esperándoles para llevarles a Tomar por culo de De España Lo único que sé es que Le llevaron a los Estados Unidos Y ellos lo único que saben de mí es que Me quedé Apuntándole a mi hermano a la cabeza Mientras que él me apuntaba Y no saben si ni siquiera si sigo vivo o no Y ni siquiera yo sé que Que les pasa a ellos allí Pero es lo mejor Porque de no ser así Entonces Mi padre podría hacerme sufrir Porque todos tenemos algo que perder Entiendo Tento mucho escuchar eso Y por eso me ha jodido tanto De que vosotros tenéis la oportunidad de estar juntos Y se lo ha dicho a él Que no fuera tan cabezón Y que lo mismo que me dijo él Que te dijera a ti Que te lo dijera a él Que no tenía que castigarse por eso Y que había otras maneras de redimirse Pero no me hizo caso A mí tampoco Y ese es el problema Por eso mismo Paso de todos esos líos Tengo alguien que No sé si ni siquiera Si me sigue esperando O me da por muerto Y tengo un crío Que lo único Que sabrá Es que su padre La dejó tirado Cuando tenía 5 años No Lo único que sabrá Es que a su padre Le salvó la vida A él y a su madre De mí No tiene que saber nada Si yo fuera ella Le hablaría de su padre Como el mayor de los héroes Y estoy segura que así es Segura que te idolatra A donde esté Seguramente me odie Para nada Eres Un hombre increíble Y si ella se fijó en ti Es porque lo sabía Pero yo les condené a ello Te salvaste la vida Por hacer lo correcto Estoy segura que lo entiende Que lo sabe Que lo valora Y que lo aprecia Y estoy segura también Que Donde esté Te estará esperando Y que ojalá Buscar una solución A eso Y Encontrarte con ellos Porque te lo mereces Lo peor es que Tenga asumido Que no va a ser así Porque Allá donde llegue El poder de mi padre Llegará el castigo Por mucho que Este bajo rejas Sigue teniendo mucha influencia Y la única manera De que ellos sigan Seguros Es que yo permanezca lejos Porque ese es mi castigo Y en el momento Que ellos sepan algo de mí Correrán peligro Y viceversa Por eso mismo Prefiero que mi hijo Me vea Como lo peor del mundo Y que me olvide Antes de que intente Ser como yo Y acabe igual En ese caso Deberías Sentirte al menos Algo menos triste Sabiendo que ellos Serán felices Y toman el camino De querer olvidarte O apartarte de su vida Pues La rearán Y Ir al colegio Universidad Tendrá su trabajo Sus parejas Y encontrarán paz Y eso debería darte paz A ti también En el peor de los casos Lo sé Lo sé Y sé que De todos los escenarios Posibles Este es el mejor Porque por lo menos Podrán tener una vida normal Y Nada impuesto Por una sangre ¿Has pensado que el CNI Te ayude con eso? Al principio pensé que Podría ser una buena alternativa Pero Pensalo No lo sé Sé que Al fin y al cabo Por lo que he visto Por mis propios ojos Cuando Cuando alguien Como mi padre Se le mete algo en la cabeza Es capaz de cumplirlo Cueste lo que cueste Pero la palabra Siempre llega A donde tiene que llegar Hemos ido a ver a Cano Si gustas Me acaba de escribir Greco Y me ha dicho que Le han pasado a una sala de visitas Vamos Y por cierto Creo que no hace falta Que te diga Que no le digas de esto a nadie Sabes que no lo voy a hacer Muchas gracias ¿Hay alguien dentro O puedo entrar? Perdón Me dame un segundo Es un problema Decidme Preguntaba si hay alguien dentro O puedo entrar Está Canario No, Canario está ahí fuera Pues entonces Creo que está Vega No Pues está Vega está fuera ahí también Calvo está dentro ¿Qué es esta Daque Primera? A la izquierda Está Ramírez Ramírez Está ya despierto Hugo Hugo que le follan Sí, ya lo sé Hostias, hola Miranda Si lo digo porque ese tío No va a despertarse En otro sitio Que no sea la federal A partir de mañana A la sea Bien, ¿cómo estás? Julio también Estaba allí Le abatí Y está muerto Cojonudo Sí, espérate Nos vamos a quedar por aquí Si necesitáis alguna cosita Nos quedamos por ahí Por si tenéis alguna duda O lo que sea Muchas gracias Nada, que va a vosotros Vamos un poquito por allá Les dejamos Yo no sé vosotros Lo que vais a hacer Pero yo os aviso De que si necesitáis algo Yo voy a estar aquí Y voy a dormir en el hospital No me voy a mover de esa puerta Hasta que este tío No se levante Me cago en Dios Pues voy cogiendo sitio No se levante No se le voy a dormir en el hospital No se levante No se levante Gracias. 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 Cuidado. Yo ya no... Yo lo siento, pero no... Yo no tengo mucho más que hacer. Miranda, ¿estás bien? Bueno, menuda pregunta. A ver, coño. Elena, tranquila. ¿Quieres venir, Miranda? No te oigo, Miranda. Sí, que sí, que voy. Bien. A ver, vamos a la azotea. ¿Cómo te encuentras? Me imagino. Creo que es el momento igual en el que creo que más vas a necesitar hablar conmigo. Así que intenta respirar, intenta sacar las palabras y te aconsejo que no te quede nada dentro. Ven, siéntate aquí conmigo. Vale, respira. Poco a poco. Relájate. No tengo nada que respirar, sé que va a estar bien. ¿Cómo te encuentras tú? No sé. Creo que es el momento en el cual creo que es mejor que no pienses. Habla directamente. Todo lo que salga por tu mente, sácalo. ¿Puedo pensar? No es que tengas que pensar. Es que creo que ahora mismo tienes un colapso, el cual hay que desatascar. Entonces, no te pienses que estás hablando conmigo en voz alta. No pienses lo que salga por tu mente. Dilo. Lee tu mente en voz alta. Tenía que haberle pegado un tiro a Hugo. ¿Te arrepientes de no haberlo hecho? Sí. ¿Por qué crees que deberías haber hecho eso? Porque así él no le habría pegado un tiro a Cano. Y exactamente porque no lo has hecho. Porque... Porque no quiero ser una asesina. Y si no quieres ser una asesina, creo que entonces has hecho bien. Al fin y al cabo, estáis en el cuerpo de la justicia. Es algo a lo que os arriesgáis siempre. No tienes que sentirte culpable por lo que ha pasado. Es evidente que vais a intentar siempre evitar el uso de las armas. Miranda. Entonces, no te sientas culpable por no haber apretado el gatillo. Porque no es tu culpa. Lo único que hubiese cambiado es que cargarías con la conciencia de haberle dado un tiro a otra persona. Y no es tu culpa lo que ha pasado. Entonces, quítate ese sentido de la culpabilidad. Porque ahí tú no tienes la culpa. Tenéis un trabajo que es así. Y es evidente que cuando entráis lo aceptáis. Lo que pasa es que no es lo mismo aceptarlo a tener que vivirlo. Pero no es tu culpa. Entiéndelo. ¿Le has dicho algo cuando has entrado en la sala? ¿Has podido decirle algo cuando has entrado en la sala? Sí. Todo va a salir bien. Y desde aquí vamos a intentar que todo salga bien. Pero por lo menos puede valerse. Sus facultades funcionan por sí mismas. Podría haber sido bastante peor. Y hemos conseguido actualizar. Pero que me está llamando Ramírez. Vale. Dime Ramírez. ¿Te veo muy ocupada? Estoy con Irjen hablando. Necesito desahogarme un poco. Es muy urgente. No, no te veo. Vale, luego te llamo. Vale. Lo que te decía que hemos intentado hacer lo que hemos podido. Y que por lo menos te tienes que quedar con que por lo menos sus funcionalidades funcionan por sí mismas. Que dentro de lo que cabe podría haber sido bastante peor. Y que tampoco te puedo asegurar que se vaya a poner bien. Pero que vamos a trabajar en que todo eso esté bien. Pero también tienes que trabajar en que no tienes que sentirte culpable. Porque conociéndote creo que te sientes bastante culpable. Y siempre quieres cargar por la culpa de todo Miranda. Y no puede ser eso. Tienes que aprender que existen unos actos. Unas consecuencias. Unas situaciones. Y que porque tú no puedes hacer las cosas como te gustaría que salgan. No significa que hayas fracasado. Significa que lo has intentado. Y que hay situaciones en las cuales pues no se pueden evitar. Y que tú has dado todo de ti al 100%. Y deja de intentar culpabilizarte con todo lo que te rodea. Porque lo has hecho lo mejor posible. Y es una putada lo que ha pasado. Porque es una putada. Pero tienes que aceptarlo. Y es jodido. Es triste. Pero es así. Pero más triste es que tú te sientas culpable por algo que realmente no tienes la culpa Miranda. Un segundo apago radio. Ya está. Entonces creo que por esa parte es algo que sé que te va a costar por tu carácter. Pero no puedes responsabilizarte de todo. Pero no puedes responsabilizarte de todo. Porque Miranda coges como todo lo malo y te cargas la culpa. Y es como que se te anula todo lo bueno. Y no puede ser eso. Y no puede ser eso. Porque tienes muchas cosas buenas. Y has hecho muchas cosas buenas. Y cuando tienes algo malo que te ha pasado. Se te nubla el resto. Y eso hace que se te dificulte mucho. Entonces creo que deberías de reflexionar en eso. En que has hecho lo que has podido. Y ha pasado lo que ha pasado. Tú no tienes la culpa. ¿Quieres exteriorizar algo más? No. De hecho hoy solo quería llamarte para despedirme de ti. Porque me iba a ir con mi hermana. A tomar por culo de aquí y de todo. Pero... ¿Ese pero es que no te vas a ir? Supongo que las cosas han cambiado. Igual es mejor que esperes un poco. Sí. Espérate a mañana. Y a ver cómo... Cómo avanza la cosa. Pero... Sobre todo quiero que te quedes con ese mensaje Miranda. Intenta no culpabilizarte de todo. Que tienes muchas cosas buenas. Y has hecho muchas cosas buenas. No las tires por la borda. Simplemente por un caso que no ha salido como tú esperabas. No te puedes centrar en eso. Porque te juegas una mala pasada en tu mente. Y eso puede provocar una recaída. Y no queremos que eso pase. No, no va a pasar. Yo estoy seguro de que no va a pasar. ¿Y lo de que te ibas era la noticia mala que me tenías que dar? O sea, la buena... ¿Era una buena y una mala? Era una mala y una buena pues porque me pierdes. Viste, no me tienes que aguantar las chapas. Pero ya sé lo que voy a hacer. Una idea. Escúchame. No, no, no. Antes de que sigas. ¿Cómo que no te voy a tener que aguantar las chapas? Era una broma. Ah, qué susto. Digo, pero si yo estoy aquí porque quiero ayudarte. ¿Qué era lo que ibas a decir después? Le mandé un mensaje ayer a mi hermana y le dije que iría esta noche. Pues vas a tener que mandarle un mensaje de que vas a tardar un poco más. Igual voy y vuelvo. ¿Qué te parece? Voy y paso un día con ella. Y vuelvo y me quedo aquí. Es lo que quiero hacer. Yo creo que... Necesito verla. Yo creo que por un día... Puede esperar, pero si vas y vuelvo. ¡Irgen, coño! Que tengo grabado el final, chiqui. Entonces, simplemente que... Dime que sí. Espera, que me están llamando. Anda. Dime, Tarantino. ¿Te vas a largar hoy o te largas mañana? Pues las cosas se han puesto de otra manera. Pero igualmente hoy tenía que marcharme. Pero lo que voy a hacer es volver mañana. Me voy a marchar igualmente esta noche, pero mañana por la noche volveré a estar aquí. ¿Vale? Perfecto. Porque mañana... Lo más seguro es que cuando estalle todo me largue por mi cuenta. Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Sí o sí me tengo que ir esta noche. Le prometí a mi hermana que iría a verla. Mañana pasaré el día con ella y luego me volveré en el último vuelo de mañana por la noche. Y nos veremos aquí con todo el operativo de los que vengan de central. Perfecto. Y yo ya me quedaré a ver qué pasa con Cano. Bueno, cualquier cosa llámame, ¿vale? Vale. Te veo mañana. Venga, hasta mañana. Venga. Adiós. 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 Que vaya bien, Miranda. ¡He despertado! Obviamente la situación... ¡Kano! ¿Ha despertado? Chicos, ¿tenéis novedades sobre Cano? Os dejo solo. Te quiero, Cano. Ha despertado, chicos. Y yo te traí. ¿Cómo estás? Bien. Eso creo. Pues, ¿cómo no vas a estar bien si mala hierba nunca muere? Lo siento mucho. No, lo siento yo. Todo ha sido mi culpa. No, pero... Sí, sí que lo sé yo, sí. Siento todo el daño que te he podido causar. Yo también. Yo también. Lo siento mucho. Solo quería morir y Sara. No, 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 no. No te voy a dejar. Me niego. Me he visto a mi hermano y... Solo quería quedarme con él. Tendrás tiempo de estar con él. Ahora es tiempo de estar aquí. Lo siento, de verdad. Siento todo el daño que te he causado. Que no me pidas, pero... Solo quiero que estés bien. Tío. Yo lo siento, de verdad. Siento todo el daño que te he podido causar. Ya pasó todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Pues claro que sí. No pienses en eso ahora. Es lo único que he podido... Pues no pienses en eso. No tengo nada que perdonarte. Ya hablaremos de todo eso. Porque creo que tenemos que hablar largo y tendido. De muchas cosas. Pero hoy no. Me gustaría, la verdad. Me gustaría. Lo haremos. Recupérate. Descansa y... No estés mejor. Hablaremos de todo lo que quieras, ¿vale? Vale. De acuerdo. El sé que no volvería a verte. Igual hubiera sido lo mejor. No digas tonterías. Simplemente ya se acabó. Tranquilo. No, tú tendrías que haber preocupado más por mí y ya está. Yo me hubiera ido y listo. Y ya no te hubieras seguido causando tanto daño. Pero qué cara de decir tonterías. Vale. Ya hablaremos de eso. Ahora lo importante es que estés bien. Joder, es que encima justo hoy. Lo siento, de verdad. Lo siento mucho. Está todo bien. Todo está bien. Escúchame. Yo hoy me iba a marchar. Mi hermana. No, espérate. Me voy a dejarte aquí solo. No me vas a dejar solo, Sara. Tengo a más gente. Sé que tú y yo no íbamos a caba juntos. Ah, no. No es el momento de hablar de esto. Llame, por favor. Voy a ir un momento a las oficinas del CNI. Están aquí al lado, ¿vale? Va a ser media hora como mucho. Tengo que mandar unos informes. Cuando acabe... Vuelvo, ¿vale? Llega a hablar con Tantino. Sí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Espérame. Vale. Vale. Tranquilízate. Ahora... Piensa en ponerte bien. Deja todo lo demás. Ya hablaremos de todo lo demás. Hay mucho que hablar. Lo intentaré. De acuerdo. Lo intentaré. Pero pronto nos vamos a ir. Tano. Dime. Te quiero. Y yo a ti, Sara. Vuelvo enseguida. Dime. Price. Escúchame. Las cosas han cambiado. Tengo... ¿Qué? Voy a ir un momento a llevar unas movidas al CNI. Espera. ¿Me escuchas? Sí, te he escuchado, dime. Voy a ir un momento a llevar unas movidas al CNI. Espera, espera, espera. Un momento, Javi. Dime. Voy a hacer... Voy a hacer lo que os he dicho que iba a hacer. Voy a mandar unas movidas al CNI y voy a tramitar protección de testigos para acá. No me lo voy a llevar de aquí. Nos vamos a ir. Pero no me voy hoy. Intentaré irme mañana o más hablantes posible, ¿vale? Te tengo que dejar porque tengo que tramitarlo muy rápido. ¿Necesitas ayuda con algo? No, está bien. Luego te llamo, ¿vale? Igualmente nos veremos mañana. Si no, en un rato. Estaré por el hospital ahora, ¿vale? Vale. Venga. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a pensar en ti En olvidar tu nombre Creo que me perdí No sé por qué ni dónde Tengo nubes en los ojos Y los recuerdos Hay dos salidas Me pillan o no me pillan Y si me pillan, el final no va a ser bonito Así que necesito que cuides esa ali, por favor Sé que es una responsabilidad que no te corresponde No me diga eso, por favor, Miranda Escúchame, escúchame, escúchame Necesito que me lo prometas Porque necesito, en el caso de que pase algo Necesito poder irme tranquila Como psicólogo te diré Que tengas mucha fuerza mental Pero como amigo te diré Que te los cargues a todos Y que le den por culo a esos hijos de puta ¿Ha funcionado, Kano? Sí, sí, bueno, todavía no ha pasado peor Cosa ¡Ching! ¡Sí! ¡Sí, Lote! ¡Que lo sabe! Si algún día lo encuentras El hueco en tu familia O está llevando a Yola ¿O qué él es? Nos volvamos a ver Él es mi teléfono Y esté donde esté ¡Haga lo que haga! ¡Me cueste lo que me cueste! Hale un hueco en mi casa Para que estés conmigo He venido porque Porque una vez Fuimos amigos Y me gustaba Y echo de menos a mi amigo Y sé que Si sigues así No voy a volver a verte El placer a Siromeo Mirandas Musa y Mirandas La cumbia completa La placa en el pecho hasta la muerte Pasa lo que pasa Que no se te olvide nunca Y tranquila que estamos haciendo lo que había que hacer No te comas la cabeza Venga, anda Dios No te acostumbres Y lo dicho Todos decidimos tomar esta acción Y con ello las consecuencias que conlleva Es que Parezco el pupas macho Pero Es que la última persona que me dijo te quiero Literalmente se murió en mis brazos Y es bonito que me lo digan en otro tipo de Un texto Oye ¿Qué pasa? Que yo también te quiero No sé qué harías sin ti Jefe Tiene un placer Siempre fuiste mi favoreta Quiero deciros una cosa Y que os quede muy clara a todos No vamos a dejar a nadie tirado ¿Vale? Vamos a trabajar juntos Como lo que somos Un puto equipo de remo Estás enamorada de Kahn Dilo, dilo Licárate Te vas a sentir mejor ¿Eres mi amiga? Sí ¿Qué tiene eso que ver? Recuerda tú conmigo Mira, da igual que lo esté o no La cuestión es que es imposible Mirada Cállate y dímelo Déjate llevar Por una vez en tu vida, hija Tómate la puta pastilla No solo tomarme cosas que alguien me da, ¿sabes? Desde Miranda, ¿no? Miranda Primera y última pastilla que te vas a tomar Si Price sangra Tú sangras Si tú sangras, yo sangro Y si yo sangro, sangra Price ¿De acuerdo? Así que a partir de ahora Ninguno se va a volver a tomar ninguna pastilla Esta es la última pastilla que te has tomado La última Ya tengo miedo ahora mismo, ¿eh? Ya tengo miedo Pero que sepan nada, ¿eh? No me... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, se va a pasar! Miranda, ¿cuántas veces has hecho el canotruco? Pero es que pensaba que ibas a pillar la curva más Menos Ya sabes Te quiero Yo también te quiero mucho Adiós, Lali La última pastilla que te vas a tomar ¿Alguna de la curva más Te quiero mucho Gracias por ver el video